Hola a todos, a otro video en Matinas Suma Eleven 3, amenazas de los óvulos, vamos a continuar que le dejamos saca un cofre, que tenemos que ir a baja el campo de ramo a entrenar, perfecto, pasión, y ahora que, hay dos, ah Mark, por fin te encuentro, veteran, y el que está ayer, quería comentarte una cosa, ahora gozáis de cierta popularidad, por lo que algunos de los jugadores a los que derrotáis querrán unirse al equipo, admitirlos o no depende de ti, pero deberías aprovechar la oportunidad para hacer algún buen fichaje, claro que, una cosa más, has visto esas máquinas despendedoras rojas, dan unas bolas que se pueden coleccionar, bolas, y para que sirven, no te has fijado nunca en esas máquinas que hay en frente a la estación de videojuegos del barrio de tiendas, bueno, pues dan unas bolas que puede usar para que los jugadores a los que has vencido, se unan a tu equipo, suena increíble, ¿no? Se llama fichaje por bolas, y he oído que es lo más divertido, nunca se sabe quién te va a tocar, hay máquinas despendedoras por todas partes, procura estar atentos a ellas, ¿vale? Gracias, así lo daremos, además, ¿cuántas más pachancas ganemos? Más jugadores nuevos podemos fichar, ¿verdad? Por supuesto, y así además subirás de nivel, por lo que será como matar dos pájaros de un tiro. Ah, ok. Algunos pobres se unirán a tu equipo si lo atacas en una pachanca. Una fichada de máquinas puede dar para conseguir nuevos jugadores. Hay fichas de tres jugadores diferentes, cada una te permite fichar a jugadores diferentes. Ah, y cuando tengas jugadores nuevos puedes seleccionar formación y así organizar el equipo como más te guste. Para hacerlo no tienes más que hablar con el menor de mis serromanos, estará por aquí en la residencia. Y ahí está. Duelo, 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 ok. Bueno, eso es todo por ahora. Empleados a fondo en el entrenamiento. A ver, lo tenían que poner, pero es con cara de... Eso no va así. Ya somos los 16 seleccionados, no puedes poner más jugadores, pero bueno. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Son horribles? Sois un equipo de pacotilla. ¿Ves? No les llegáis ni a la suela de los zapatos a las demás selecciones. ¿Cómo? ¿A qué vienen esas caras? ¿Acaso creíais que sois lo bastante buenos como para competir? Blaze. Frost. Sharp. Y tú también, Evans. No penséis ni por un momento que tenéis asegurado un puesto en el once inicial. ¿Qué? En mi equipo, los logros del pasado son irrelevantes. Si queréis jugar, vais a tener que ganároslo. Deberéis pelear con uñas y dientes. A ver, hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Y bien. ¿A qué estáis esperando? Ponedos a entrenar. Sí, entrenador. La cosa es... ¿Y los ejercicios? Vaya. Qué intenso. Cuando estéis listos, hablad conmigo y comenzaremos. Las chicas se enteran... Se... Se encargan de la... De los ejercicios. Habla con Silvia cuando estéis preparados. A ver. Ahí está. Eh... ¿Ya estáis listos, Mark? Sí. Vale, pues buena suerte. Me cuesta imaginar qué clase de entrenamiento os tiene preparado el... Ah, ok. No. Lo hace él. Bastante duro. Pero, eh. De los logros. Es con cara de bien. O sea, pueden tener mejores logros, pero... Si no estás en tu mejor momento, de nada sirve. Eso es, Chut. Venga, Nayan. Adelante. Caray, qué rápido son. Pues claro que sí. Son en la suma, Japón. No vas a pasar tan fácilmente. El muro. Así se hace, Jack. Vaya. A Asher se le ha escapado el balón. Ya se... Ya es la décima vez que le ocurre. Da vergüenza ajena verlo. Nayan. Pásalo a... Pásesela a Thor. ¿Por qué tan atrás? Mira, ahí va. Xavier. Ah. Rayos. Austin controla el balón. De maravilla. ¿Por qué nunca tirará a puerta? ¿Qué contra... ¿Qué contraataque? Acárate de esto, Jack. Déjame hablar a mí. ¿Otra vez al muro? ¿En serio? ¡Alto! Quita ahí. Walshide. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho mal, entrenador? No te he visto salir del área... Ni una sola vez. Un defensa que se queda siempre parado en el mismo sitio. No me sirve para nada. ¿Y tú, Sweet? ¿A qué ha venido ese pase a Strenburg? La verdad. Muy atrás. ¿Lo has hecho solo porque te lo ha dicho Jar? ¿Qué pasa? ¿Eres incapaz de jugar si no estás... Si no está él para llevarte de la manita? Bueno. Entendador. Por favor. No puede. Ya lo pillo. Esto va a ser divertido. ¿Sigue la cosa? Ah, oye. ¿Se puede saber a qué juegas pedazo de burro? Bien hecho. Buena entrada. ¿Cómo? Jalei. Que estoy... Que estoy solo, tío. Pásamela. Ni lo sueñes. Eso es. Ahora, remata. No estás pensando para nada en el equipo. ¿Por qué lo anima el entrenador a jugar de esa manera tan egoísta? Vale. Si así van a ser las cosas, no pienso perder mi puesto en el equipo. Porras, esto no me gusta un pelo. ¿Qué pretende el entrenador? Comenzamos que tampoco entrenaba mucho la entrenadora, pero bueno. Menos mal que hemos acabado y pensar que no ha sido más que el primer día. No sé si voy a poder aguantar esto. Y bien, Mark, ¿qué opinas del nuevo entrenador? Pues está claro que sus métodos son muy diferentes. Pero creo que es bastante bueno. No tiene pelos en la lengua. De eso no hay duda. Además, lleva razón. Tenemos que mejorar si queremos competir en el mundial. Hemos de estar a la altura de nuestros rivales. Bueno, si te aseguro de que eso es lo que quería decir. ¿Eh? ¿Qué hacen esos dos? ¿Por qué? Bueno, subite. Subite. ¿Qué es que hacen esos dos? ¿Qué? Tramant, Celia y Willian. Síguenlos. Vámonos. Y se fue. Eh. Bueno. Bueno. A ver. Bueno, sí. La mejoraron un poquito. Poquito, poquito. Tampoco agobó. La gran cosa. ¿Por qué esto sigue? ¿Cómo me cago? ¿Cómo me cago? Ok. Jod. 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 Espero que no me cambien de jugador. O sea. Así suben todos parejos. Vamos a hacerlo ahora. Porque si no me voy a olvidar. Ya que ya tenemos el equipo Subtitular Javier Como esta va a ser la delantera Yo creo que los delanteros suban Las estadísticas A ver Que rompebola que es Como dices Que nos colemos en la sede De la asociación de Fu Baja la voz, soy idiota A ver, ¿tú estás satisfecho con la manera En la que el entrenador está llevando el equipo? Pues no, pero eso no justifica Un allanamiento Te hemos escuchado Ah, vaya, ¿se puede saber cuántos lleváis ahí? Lo bastante tiempo Lo suficiente como ¿Por qué queréis colaros en la sede de la asociación de Fútbol? Porque es allí donde Guardan el expediente del entrenador Travis He buscado información Sobre él en todas las bases de datos que conozco Y no he encontrado nada Resulta muy extraño Es el seleccionador nacional Y no hay información sobre él Pues sí, tiene razón Es muy raro ¿Verdad? Oye, ¿por qué no nos acompañáis? Oh, genial ¿A qué viene tanto escándalo? ¿Qué pasa? ¿A alguno de vosotros se le ha Se le ha perdido el chupete? No es asunto tuyo Sacalep Vale, vale Ya veo que no Soy bienvenido Estamos seguros que no escuchó Si nos quedemos Si nos quedemos aquí Solo lograremos llamar mala atención Será mejor ir a la asociación de Fútbol Ahora mismo En serio Archer, Austin, Osvenis Al fin y al cabo Estamos juntos en esto Se acabó el entrenamiento Puedo hacer lo que me dé la gana Pero es que a ti no te da mal espina el entrenador ¿Y a ti qué te importa si me da o no? Vamos Archer Vente con nosotros Será una buena oportunidad Para conocernos mejor Se agradece la intención Pero créanme Conocerme es una pérdida de tiempo Nos vemos Ok ¿Qué le pasa a ese chico? Solo te habla a ti Bien a ti, Mark ¿Es porque eres el capitán o algo así? No importa Tenemos que irnos ya La asociación debe cerrará Dentro de poco Ok Ya puedes ir a la asociación Ok, perfecto Ok Vamos a la asociación de Fútbol ¿Cuál será el camino más corto? ¿Por aquí? ¿Hay un cofre por aquí? No Nada Ok Sí ¿Está por acá? Pues sí ¿En serio? ¿No vamos a poder colar acá? Que ya de normal Sería de complicado Pero bueno Con que esta es la sede De la asociación de Fútbol Hay que encontrar El expediente del entrenador Antes de que nos pillen Yo creo que hay el cofre Primero y principal Quiero aquí el cofre Ya que lo vi Formación patch Ok, bueno Una nueva formación Todo suma Eh A ver No tengo que Siempre estoy a punto De darle a escapar No sé por qué Eh Bueno Toma Va al medio Pero adentro Este jugador Quiere luchar Luchar Por el título mundial En el suma Japón ¿Quieres que se una al equipo? Un defensa Sí Yo qué sé Tampoco Son jugadores Que no voy a usar Bienvenidos a la asociación De fútbol Aquí es donde Activamos todos los expedientes Y donde se celebra El sorteo del fútbol mundial Disfrutad la visita Ok Otro cofre más Me sirve Si puedo Eh Tiro más ¿Qué carajo era eso? Eh Supongo que no ¿No? O sea Hablo con él La puerta que hay detrás de Detrás de mí Lleva a los Para esos Eh Pesos archivos De la asociación De fútbol Está previo pasar ¿Eres imbécil? ¿Por qué no estás contando eso? Eh Hay que distraerlo Capaz Sí, pero No hay nadie Oh Bueno Disfrutad la visita Y él Su No, creo ¿Hay que hablar con alguno? Para no preguntarle Perdón Tendré que hablar con alguien Muy bien Muy bien Porque siempre te vino Defini Siempre El ataque siempre está Del mismo lado Siempre ataco De este lado Perfecto Lo único que se me ocurre De este lado Capaz que podamos No, es que no Puedo pasar de aquel lado Dicen que si Estías una moneda La fuente pide un tecido Esto será Ok, compañero Eh Porque no hay mucha más gente Con quien hablar ¿Me da tiempo? Toma ya Toma ya Eh ¿Tú? ¿Qué me cuentas? Bienvenido a la asociación de fútbol Ok, perfecto No me dices nada importante Sinceramente ¿Y tú? El presidente de la asociación de fútbol Es de un tipo llamado Sonny Raimond ¿Tú lo conoces? ¿Verdad? Bueno, no sé por lo que hay Pues Tú Pronto empezarás El de unas prácticas En la asociación de fútbol Me han elegido Por mis amplios conocimientos Sobre el juego Por ejemplo ¿Sabías que siempre es mejor Pasar al hueco? Ok Eh Habrá que ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la gente De Congorro? Se va afuera Adentro A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? La mesa El estadio El televisor ¿La puerta cae? Sí Pero con cara de Le doy Pero no Nada Entonces ¿Encuentra la información? Subetrabe Pero ¿Cómo quieres que lo haga? No me deja Que no me deja Y acá tenemos esto Que vete a saber Qué carajo es Pero ¿Hay una puerta? ¿Algo por acá? Me hace raro que no Eso ahí Y no hay ya nada Sí, pero Tengo que hacer algo El problema es ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estoy tocando todo Pero, loco ¿Qué tengo que hacer? La puerta es Está prohibida Está prohibida Aunque lo joda No Aunque lo joda No, 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 no No entiendo No sé qué quieren que haga ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Hay algo aquí escondido? ¿En serio? ¿Pero es con ¿Sabes qué te dice? La puerta que hay Detrás de mí Lleva Bueno, sí, claro Detrás de ahí Pero yo pensé que detrás Se refería a esta puerta No a lo que está por acá Y compadre Me viste entrar Me viste entrar A ver Media hora Para encontrar esto ¿En serio? ¿Y si ves a cosas Que se mueven? ¿Por qué se están moviendo? Travis Travis Ya está ¿Lo encontré? Shh La levantes la voz Sopenko Callaos los dos Que nos van a Demasiado tarde Ok A ver Nos vio ¿Se puede saber Qué hacéis aquí? A correr Está dicho Ah no Aquí se le A quién se le ocurre Colarse así En este edificio Tienes un torneo Muy importante A la vuelta de la esquina Perdón No deberían haber No deberían haber puesto No deberían haber puesto A Travis A cargo De estos chavales Ese Este Ese hombre Está Maldito ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué pasa? ¿No os lo ha Encontrado nadie? Supongo que Pensarían Que es mejor así Como se escucha El camión De la basura Afuera ¿Queréis ver El expediente De Travis? De acuerdo Os lo mostraré Tenéis derecho A saber La verdad Bueno Por lo menos No nos metimos En el problema Por lo visto Salió todo bien ¿Qué? ¿El entrenador Travis Hizo que se disolviera Un equipo? Según esto Era el entrenador Del equipo de fútbol De un instituto Llamado Cherry Bloom Sucedió Hace 10 años Pone que Llegaron De bastante lejos En el torneo Fútbol Frontier De aquel año Pero el entrenador Travis Se vio envuelto En algún tipo De incidente Y retiró Su equipo De la competición Justo antes De la final ¿Qué clase De incidente? Así que Por eso Dicen que está Maldito Ya no podemos Confiar en él A ver Tampoco ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo no vamos A fiarnos de él? Es nuestro entrenador Sí Pero No sabemos No sabemos Qué pasó Además Si no confiamos en él Tampoco podemos Confiar en el entrenador Hillman ¿Fue él quien lo eligió? Chicos Escuchad Bueno Un momento Es Silvia Hola Celia Perdona Perdona que te moleste Pero Van a estar contigo ¿Verdad? Han venido Unos chicos Del instituto Preguntando por él Creo que son Estranjeros ¿Os importaría Venir para acá? ¿Unos extranjeros Que pregunta por Mark? ¿Quiénes su eran? Tenemos que volver Al Raymond Enseguida Ve al Raymond A ver esos chicos Pero eso Vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Así que bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Dejen un like Un comentario Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!